Estas son las corrientes del golfo y están a punto de colapsar. Esto, aseguran los científicos, sería catastrófico. Vamos a ver qué es lo que dice este estudio. El sistema de corrientes del golfo podría colapsar en el 2025, o sea que estamos a nada de que esto pudiera suceder. Esto lo sugiere un nuevo estudio y hay científicos que están de acuerdo con él, otros científicos que no están de acuerdo. Así que vamos a los detalles. Ya se sabe desde hace un tiempo que en este momento las corrientes del golfo están en su punto más débil de los últimos 1.600 años. Esto se debe a los cambios de temperatura que se están dando en el planeta. Y estas advertencias ya se habían dado desde hace años. Pero en un nuevo análisis estiman que la escala de tiempo para el colapso sería en el 2025 o en años posteriores, pero que se estima máximo pudiera suceder hasta el 2050. Según dicen, si esto llega a suceder sería catastrófico, ya que todo el norte se congelaría. Estamos hablando de que Canadá, las costas de Estados Unidos, quedarían hechas hielo. La evidencia de colapsos anteriores indican cambios de temperaturas de más de 10 grados en los próximos años, aunque esto ocurre durante las glaciaciones normalmente. Otros científicos dijeron que las suposiciones sobre cómo se va a desarrollar el punto de inflexión de esta caída todavía tienen que seguirse estudiando. ¿Qué es lo que hacen esas corrientes de mar que sean tan importantes? Bueno, esas corrientes transportan agua cálida del océano hacia el norte. Eso ayuda a que el polo pueda estarse calentando y enfriándose por momentos y permite que no se congele toda esa parte del océano. Las consecuencias serían para todo el mundo, ya que se interrumpirían gravemente las lluvias de las que dependen miles de millones de personas para alimentarse, por ejemplo, en la India, en América del Sur, en África Occidental. Por otro lado, aumentarían las tormentas y bajarían las temperaturas en Europa y esto va a conducir a un aumento del nivel del mar en la costa este de América del Norte. También podría poner en peligro aún más la selva amazónica y las capas de hielo del Ártico. El profesor Peter Diebelben de la Universidad de Copenhague asegura que deberíamos estar ya muy preocupados y tomando acciones. El colapso de estas corrientes se reinició repetidamente en diferentes ciclos de glaciaciones que ocurrieron hace 115 mil años y hace 12 mil años también. Es un punto de inflexión climático. Lo que más preocupa a los científicos es que mientras más sigan subiendo las temperaturas, más nos acercamos a este colapso. Aquí estamos viendo la publicación en la revista científica Nature Communication, que utilizó datos de temperaturas de la superficie del mar que remontan desde 1870 como indicador del cambio de fuerza de las corrientes a lo largo del tiempo. Luego de esto, estos mismos investigadores estuvieron mapeando los datos en el camino visto de los sistemas que se acercan a algo que muestra el punto de inflexión llamado bifurcación de nódulo de silla de montar. Los datos encajaron sorprendentemente, dicen los científicos, y estos datos pueden extrapolarlos para ver qué está pasando ahora y ver las diferencias. Dentro de las conclusiones de este reporte científico, dice lo siguiente. El colapso de las corrientes del mar del golfo están o deben de estar ahora mismo en un fuerte debate científico, pero sobre todo debe evitarse llegar al colapso a toda costa. Vamos a otra información. Decenas de ballenas piloto quedaron varadas en la playa australiana, en las que están luchando entre la vida y la muerte. Entre 60 y 70 de este tipo de animales, ballena piloto, una de las especies de delfines más grandes aparecieron en la playa Chains Beach, en la punta de Australia Occidental. Según los funcionarios del parque de caravanas de Chains Beach, comenzaron a ver esta situación en la que, dicen sin explicación, iban llegando una tras otra y se quedaban ahí varadas. Primero llegaron todas de montón, casi formando un círculo. Después se fueron posicionando en línea ahí en la costa, luchando para sobrevivir. El parque dijo que el Departamento de Biodiversidad, Conservación y Atracción de Australia Occidental estaba ya en el lugar ayudando a estos delfines pilotos, según ha dicho. También conocidos como ballenas pilotos, aunque realmente son delfines. Ya se ha desplegado un equipo experimentado de veterinarios del zoológico de Perth y expertos de fauna marina que están buscando regresarlas a la costa, obviamente a las que están vivas. Aseguran que las circunstancias que rodean este comportamiento todavía no tiene una explicación. Pero apenas el mes de junio, el mes pasado, estas mismas, bueno, un grupo de ballenas piloto, iguales a estas, 51 de estas ballenas piloto o delfines piloto, quedaron varados en Escocia. Según dice Shara Dolman, activista oceánica principal de la Agencia de Investigación Ambiental, asegurando que, bueno, es una situación rara, una anomalía en el comportamiento de estas ballenas pilotos. ¿Por qué se están comportando de esta manera? Hay algún estudio que comenté por aquí hace algunos años, pero pues todavía es un tema que está en debate de que ciertas tormentas de sol afectan el campo magnético del planeta por momentos y esto hace que se confundan y se vayan a las costas de repente. Pero pues esto todavía sigue estudiándose. Se asegura que lo normal cuando esto sucede es que una o dos lleguen, pero porque están heridas, porque les pasó algo. Pero en este caso, pues al parecer estaban sanas, tanto las de Australia como las de... Pero bueno, ahí está el tema. Vamos a otra información. Reportan que un avión ruso ha dañado un dron militar de los Estados Unidos. Esto sucedió sobre Siria. Un avión de combate ruso voló peligrosamente cerca de un dron de los Estados Unidos sobre Siria y lo dañó esto con bengalas. O sea, no le disparó, sino fue soltando bengalas a un lado del dron y lo acabó por dañar, según lo que dice la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es el último de una serie de incidentes entre los dos ejércitos en Rusia y Estados Unidos. Esto sucedió según lo que reportan el pasado fin de semana. Un avión ruso se acercó a unos pocos metros de un dron MQ-9 Raver que participaba en una misión anti-isis sobre Siria. Después de ahí se acercó un Shoikol Su-35 y comenzó a arrojar bengalas frente al dron estadounidense dañando gravemente su hélice, según dice la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La tripulación del dron pudo controlar la aeronave y llevarla de regreso a la base de operaciones. El flagrante, dice, desprecio del caza ruso por la seguridad de los vuelos resta valor a nuestra misión de garantizar la derrota duradera de ISIS dijo un comandante del Comando Central de la Fuerza Aérea el Teniente General Alex Grinkiewicz. Según lo que reportan, hermano, pues son ya muchos los incidentes de este tipo. Pero vámonos a otro asunto también importante porque el ministro de defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, asegura que Ucrania está llevando continuamente a cabo ataques contra Crimea ocupada por parte de Rusia. Y es que dice, bueno, esto no se van a detener, van a seguir siendo o van a seguir dándose ataques contra Crimea hasta no recuperarla. Y también, bueno, pues ha dicho que ellos esperan que el próximo año Ucrania ya sea parte de la OTAN. Dice, todos estos objetivos son objetivos oficiales porque reducirán la capacidad para luchar contra nosotros, ayudará a salvar vidas de los ucranianos, habría dicho Reznikov en una entrevista con CNN. Asegura que es probable que hasta el próximo año sean parte de la OTAN, ya que piensan que Ucrania podría ganar la guerra el próximo año 2024. Según lo que reportan, dice, es probable que Ucrania solo pueda unirse a la alianza una vez que termine el conflicto, haciendo referencia al artículo 5 que requiere que en dado caso de un conflicto, todos los países tendrían que ir a ayudar directamente a el afectado. Por eso mismo sabe que hasta que no termine el conflicto no serán parte de la OTAN. Y ellos creen que el próximo año será el fin de este conflicto, de esta guerra. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un siguiente reporte. Si estás suscrito, checa muy bien que le hayas dado click a la campanita para que te lleguen los reportes. Nos vemos en un momento más y gracias por compartir.